Hola chicos, estamos en un nuevo video de Roblox Hoy estamos en un juego que encontramos aquí en Roblox Que es de adivinar emoticonos Adivinar los emoticonos de juegos o de marcas Hay muchos juegos pero este es nuevo chicos Tiene bastantes, bastante, bastante Son bastantes pero igual son poquitos Y el creador está de este lado chicos Vamos a ver el creador, el creador está allá El creador vamos a ver cómo se llama Se llama Octonix Octonix se llama el creador de este juego chicos Le vamos a estar dejando el link del juego en la descripción chicos Al final yo creo que vamos a poder conseguir más juegos Porque él tiene más juegos chicos Así que vamos a comenzar chicos Vamos a ver qué van a escribir ellos ahí La L, eso, Roblox Con la X, dale Eso chicos, ya pasamos la primera ¿verdad? Dejen en los comentarios a ver cuál es esta L y P, así Y otra P La E, la E, la E Y la E chicos Y la E, la E ¿Así? Apple Apple chicos Ya pasamos la de iPhone ¿verdad? Y este es McDonald's chicos Lo que les gusta a todos los chicos ¿verdad? Pero McDonald's se escribe de una forma súper particular Porque si lo conoce Se escribe McDonald's con D Y este es al final chicos Yo pensé que McDonald's era con la M Vamos a adivinar este A todos les gusta el pollo de ahí ¿verdad? Sí Mira bien el logo, mira bien el logo chicos A todos a todos les gusta La KFC chicos Él lo puso pero no le salió No sé por qué Acá está KFC chicos Y ahí lo pasamos chicos Ahora vamos por donde nosotros estamos grabando este video chicos Que es Windows 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 Y debe ser Windows 10 chicos Ahí lo escribió mal Chico, la competencia de la De la Coca-Cola chicos Pepsi, la otra P La S P La I Eso chicos Oh ya lo puse, ya lo puse, ya lo puse Ay se cayó Se cayó Chicos vamos a escribir ahora esta Vamos a ver si la sabe escribir Es Adidas creo Adidas chicos Ponlo ahí Ya lo puse, ya lo puse Corre, corre, corre Corre, corre No, no, no Escribelo, escríbelo, escríbelo Escribelo, escríbelo, escríbelo Red Bull Red Bull Con D No, no, es por qué era la verdad Con la D La B Red La U, el L La U, el L Así Red Bull Eso chicos Ya pasamos chicos Chicos ya que pasamos Red Bull ¿verdad? Vamos, la Y, la U A ver por T La Y, la U La T Escribelo tú YouTube Así, YouTube, YouTube 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 Chicos Así estaría Ya lo pasamos chicos Dale, dale, dale Esto, vayan a seguirnos en nuestro En, ¿cómo se llama? Instagram Instagram Ya chicos Yo lo escribo, a ver rapidito Y aquí en el que ya no vamos a escribir Instagram Instagram Chicos Gran Corre Ya pasamos Instagram Se te censuró Y este es por donde ustedes buscan todas sus cosas Las tareas Los juegos Los videos chicos Google Vamos a ver La G La G La O La O Doble O Otra O G G otra vez G La L La L Y la E chicos Ahí vamos con Google Google Spotify Spotify chicos ¿Cómo se escribe Spotify? ¿Eso es para qué? Para escuchar música Spotify Spotify Chicos Ahí está Spotify Spotify chicos Spotify Es que raro Uy chicos La competencia Este es la Si es Xbox La competencia De Esa es la competencia De Playstation Chicos Así vamos a ver La B Esta es la X Dale enter Perfecto Vámonos Chicos Esta es la Twitter chicos Twitter si Twitter chicos La de el pajarito Chicos ¿Verdad? Twitter se escribe Vamos a ver Vamos a lograrlo chicos 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 Twitter chicos Dale enter Chicos Miren lo que estoy viendo Enter chicos Le taparon las letras Chicos le taparon las letras Miren esto Vamos a ver ¿De quién es esto? ¿Qué es esto? Este es de la competencia De Pepsi Coca Ah Hola chicos Dale Coca Cola Eso mismo Coca Cola Espuma Uy ¿Cuál es este chicos? Disney Disney chicos Yo lo escribo Ni vení Vamos con el último Vamos con el último Yo lo escribo Disney chicos Un, dos, tres Y lo hemos Lo ganado chicos Es Sinfinica Hemos ganado Hemos ganado Mira mira aquí Tiene más Tiene más Mira aquí Pero este es de youtubers Y este es de Uh de youtubers chicos Chicos Dejen su like Si quieren que juguemos Uno de ese O el de El de kings O el de youtuber Chicos Conquiera de estos dos Miren Verdad Dejen su like A ver cuál quieren que juguemos Chicos Así que ya terminamos El juego ¿Verdad? Si chicos Dejen su like Suscríbanse al canal ¿Verdad Mike? Si chicos Suscríbanse Y nos vemos en un próximo Video chicos Chao Chao chicos Yeah Les dejaremos el link En la descripción